Nosotros somos matricos de Harry Potter. ¿De esa porquería? ¡No, mentira! ¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos ustedes bienvenidos otra vez a Está de Más. Mano, ¿cómo estás? Bien, men, bien. Hoy día estamos otra vez con una invitada mujer. Una invitada mujer. Sí, sí, sí. Es la segunda de esta temporada. Creo que en la temporada hay más mujeres que hombres, creo, ¿eh? ¿Hasta ahorita? ¿O no? No, es la segunda. La segunda. Ah, no, es que más tarde viene otra invitada también. Sí, sí. Bueno, hoy día tenemos una invitada muy chévere hasta en televisión, hasta en radio, hasta en teatro, en impro, todo. Y hoy día está ¡Lizette LeBron! ¿Qué tal? ¡Uy, carajo! Empecé cagando. Mucha emoción, mucha emoción. Mucha emoción. ¿Cómo estás, Lizette? Muy bien, contenta de estar aquí. Emocionada también. Quiero volver a conversar. Sí. ¿Has estado antes en un podcast? Sí. ¿En dónde? ¿En cuál? Ah, no, no lo puedo decir. No, mentira. La verdad fue hace mucho tiempo y ni siquiera me acuerdo el nombre, pero era apoyando a unos amigos. Ah, man, ya. Ah, ya no existe el podcast. No, ya es una porquería. No, se bajó todo. Este, pensándolo bien este. ¿Cómo estás? Bien. ¿No me ven? Sí, no, estás. Excelente. Bueno, antes que todo, nosotros nos conocemos, yo recién nos conozco hace un par de semanas porque estamos en un proyecto trabajando juntos. Así es. Nosotros como audiovisual, con Jorge, y ella obviamente cámaras como siempre con las luces enfrente. ¿Puedes hablar del tema? ¿Qué cosa podemos hablar? Sí, por supuesto. Porque esto sale cuando ya está estrenado el programa. Es más, en mi contrato sale que hablaríamos de eso. Sí, sí, sí. En la cláusula. En la cláusula. Sí o sí. Cuéntanos un poquito sobre eso antes de empezar con toda tu trayectoria. Bueno, el proyecto en el que estamos trabajando juntos es Marmoleando. Es un proyecto que nace con Katia Trelles, influencer, creadora de contenido, mamá, emprendedora, arquitecta, diseñadora. Ya parece el intro del programa. Que tiene un blog que se llama Afterparto. Del afterpart al afterparto. Hoy venía a hacerle cherry, creo, ¿no? Sí, sí, sí. La quiero un montón. Estoy súper contenta de haber hecho este proyecto con ella. Y, bueno, nace desde la idea de educar desde el humor. Ahora, nosotras no buscamos educar nosotras, sino compartir nuestras experiencias. Ahí está el humor. Y, según el tema, invitar especialistas para que nos eduquen tanto al público y a nosotras también. Entonces, por ahí va. ¿Desde cuánto la conoces, Alcatia? Recién también. Mira, la conocí virtualmente. Será hace un año o menos. Comenzamos a comentarnos un par de historias, de cosas, porque compartimos un blog similar desde la vida de mamás. Más contenido orgánico. Y, de pronto, un día me escribió preguntando por mis clases de baile. Le pasé el dato. Se metió también. Y ahí empezamos a conversar más. Y, un día, salimos a celebrar que habíamos grabado un video juntas. Ella quería hacer un video de baile. Pasó la voz. Lo grabamos y dijo, ¡Ya, unas chelas para celebrar! ¡Ya! Fuimos, nos tomamos las chelas y empezamos, pum, pam, ping, a conversar un huevo. Y ahí le dije, ¡Oye, deberíamos sacar un canal! ¡Hacernos juntas! Imagínate esta escena de... De borrachera. ...de joven y humada que acaba y dice, ¡Le vamos a sacar un bar! Le vamos a sacar un programa. Oye, pero ha fluido... Y su química es bien baja. Sí, sí, ha fluido bastante bien a pesar de no conocerlos de tanto tiempo. Sí, o sea, en realidad me ha sorprendido lo que me ha sorprendido porque yo pensaba que cuando grabamos el episodio... Chicos, acá está el link abajo para que vayan... Se estrenó, no sé si hace un par de días. ¿Para dónde señaló? Esta es tu cámara. Vaya. Y es de la general. Sí. Entonces, vayan a ver el episodio. Está muy chévere y la química es bien paja y me sorprende de que se conoce tan poco tiempo. Entonces, ¿tú eres profesora de baile? Yo... No, no, no. Yo soy alumna. Mi novio es profesor de baile. Entonces, Katia entró a la clase y te conoció como alumna. Ahí nos conocimos como ya en persona. Claro, las dos somos alumnas. Ah, ya, ok, ok, ok. Y bueno, Katia, que es súper pilas, de pronto dijo, ¡Ya, quiero sacar un video de baile! Como que a los dos meses de clase, creo. No, Katia es bien... Sí. Sí, yo de hecho, hace mucho que quería sacar un canal, pero no encontraba una persona que sea igual de ágil o rápida que yo. Y ahora encuentro a alguien tres veces más rápida. Y como, ¡te digo, ¡rapito! Pero tú eres bastante rápida y eso también viene porque haces un intro. Sí, estoy haciendo un intro. Y actuación. Y teatro, y radio, y todo. Es que vendría también para estar enfrente, para ser alguien con un entertainer, como si dices, tienes que ser súper rápido. Y eso es lo que a mucha gente también le falta a lo que está enfrente de cámaras. Sí. ¿Con qué empezaste tú? Con teatro. El teatro me gustó desde chiquitita. Entonces, siempre... Fui primero empírica y me metí a casting y cosas. Y de pronto un día aparecí en televisión como con un personaje secundario en una miniserie que había solamente milagros, se llamaba. Que es como La Rosa de Guadalupe, pero versión peruana. ¿Fue en América? Sí. Una desgracia. ¿Por qué? Porque es como La Rosa de Guadalupe, pero versión peruana. Pero es Rosa de Guadalupe porque América sacó un proyecto, no se me acuerdo cómo se llama. Es más, yo casi trabajo ahí como woman. Debe ser ese. Pero fue el formato comprado por América, creo. Ah, ese. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Hace varios años ya. ¿2018? Eh, no. Antes. Ah, entonces no es mal. Antes. Ahí yo ni siquiera era mamá y yo me hice mamá en el 2012. Ah. Ah, pero eso no salió en latina. Pero fue en América. Disculpen, el 4, ¿ok? O sea, también he trabajado en latina. No, pero fue en el 4, solamente milagros. Es donde en realidad muchos de los actores que hoy en día son súper conocidos se han iniciado así. Claro. Ahí ibas al casting y cualquiera podía entrar, en verdad. Yo no tenía estudios, digamos, en actuación. Era una chivola, este, idiota. No, era una chivola con sueños grandes. Entonces, y fui y ahí empecé como a... Ahí empezó a gustarme más ya no solo el teatro, sino la televisión. Porque desde chica me gustó el teatro, el escenario, el público en vivo. Y bueno, ahí empecé con teatro y una cosa me llegó a la otra y así. ¿Y cuando estés en esa novela o serie o miniserie o lo que sea, formando que sea? Era una serie. Todos los días eran como que historias distintas. ¿Ahí qué tenías? ¿Y eras mejor de edad o aún eras menor de edad? Es, no, ya mayor de edad, yo creo, porque, a ver... Ay, las matemáticas sí, yo... Ok, pero ya estabas ya en el mundo... Yo creo que ya había salido del cole. Ya tendría unos 18. Mi pregunta siempre ha sido a los actores en general. Es que, ¿cómo uno se entera de los castings? ¿Es por contactos en mismos talleres? En caso tú, si no eras empírica, ¿cómo llegaste al casting? En mi caso creo que fue suerte. Conocí a las personas correctas en el momento correcto, porque yo no había llevado ningún taller y la primera vez que yo piso un teatro fue porque ahí sí yo estaba en el cole y mis amigos me dicen, nos han pasado la voz para... Mis mejores amigos también eran súper histriónicos, les encantaba actuar, cantar, bailar, y me dijeron, nos han pasado la voz para un casting, para una obra de teatro. Y yo, ¡qué nervios! ¡Vamos, si la haces! ¡Pucha, ya! Fui, hice el casting y pasé, no lo podía creer. Nunca en mi vida había actuado más que las cosas del colegio que todos sabemos que son cualquier porquería. Pero no en el colegio, hay colegios que tienen su teatro enorme. El mío tenía su teatro enorme, pero no los artistas, digamos. Y la cosa es que, bueno, fui y pasé y fue una preparación de ocho meses y nos lanzamos en el Teatro de Lima, de la Universidad de Lima. Y fue increíble, fue una obra de Calderón de la Barca, Los Encantos de la Culpa se llamaba, yo era del olfato, un personaje pues súper abstracto, pero increíble. Amé la experiencia y me enamoré así como nunca en mi vida. Y ya, y ahí empecé con el teatro y después dije, no, yo quiero hacer esto más. O sea, ya no quiero ser la que hace las actuaciones en las reuniones familiares, quiero teatro. Entonces, ahí, la energía es todo. Cuando uno quiere algo y está seguro de lo que quiere, como que la vida te lo da. Entonces, llegué a gente que me dijo, oye, tú, a ti te gusta actuar, ya, mira, hay un casting. Ah, ya, bravazo. Y ahí fui al casting del cuatro y bueno, pasé y así. ¿Pero llevaste un taller igual de oposición o no? Hasta el momento, hasta ese momento no había llevado nada. O sea, fue la preparación de los ocho meses para esta obra, para mí fue como un taller porque me dieron con palo. En verdad, ahí aprendí la base de todo lo que sé ahora. O sea, yo agradezco mucho que ese momento haya llegado a mi vida porque aprendí demasiado. ¿Y tu primer taller de oposición con quién fue? Fue hace dos años. Ah, recién. con, con, ay, me olvides tu nombre, qué vergüenza. Mira tu luna, mira tu luna. David Carrillo. Perdón, David, quiero saber esto. ¿Y impro fue antes o después? Impro fue durante. Lo que pasa es que soy una persona que hace o todo o nada, o se deprime y se encierra en su cama, o sale y hace mil cosas a la vez. Entonces, de pronto dije, ¿sabes qué? Estoy cansada de que todo sea empírico y siempre llegue a todos lados como que, lo dicen como por talento. Y dije, la palabra talento a veces está ya sobrevalorada. Exacto. Y dije, no puede ser, quiero tener una base. Entonces, me metí con David Carrillo, ahí también me metí a Escuela Imaginaria Colectivo a hacer impro, me metí con Manuel Aida a estudiar canto y me metí a Espacio Verde a hacer baile y a Gil a hacer baile en tacos. Oye, pero ¿sabes qué? Eso es paja porque al final como artista y me metí a hacer clown y ya. Ah, 80 talleres. Claro, está bien porque justo hablábamos con un comediante Juan Mancía de que él dice, yo quiero ser comediante pero quiero ser completo y como tú quieres ser actriz, improvisadora y quieres abarcar todas las artes posibles para que seas completa, literal. Entonces, es que me gustaría que más como improvisadora, actriz o algo me conozcan como artista y para ser artista creo que hay que saber de todo un poco. Tienes que ser bueno en una cosa pero conocer todas las demás. Claro, y aparte hay papeles para películas o para televisión que te piden a veces un talento extra, ¿no? Claro. en tu currículum y dices, por si acaso se está guitarra. Sí. Por si acaso se hace esto. Arrobo asitos también. Talentazo. Ahorita mismo competencia. Pero hay una campana por acá. Pero, ahora, de hecho, de ahí nacen mis ganas de meterme a 80 talleres porque llegó un punto en el que me iba bien y tuve muchas oportunidades pero también se me cerraron algunas puertas en las que yo estaba muy interesada. Por ejemplo, empezaron a llamar a mi hija para novelas del 4. Entonces yo la llevaba y dije, oye, yo también quiero hacer el casting. Ya. Y me pasaban la voz para uno y otro casting y no pasaba. Y era porque, claro, siempre había actuado por empírico, digamos, pero no tenía un talento real adicional. O sea, no llegaba con la tocadita de guitarra, no llegaba cantando, sino, o sea, yo era atrevida que es diferente y eso me ayudó por mucho tiempo que era, ah, ¿cantas? No, pero puedo cantar. Y me lanzaba, Bailas, no, pero puedo bailar y suá, así es como que lo logré. Pero lo intento, ¿no? Claro, es decir, yo puedo hacerlo, otra cosa es sé hacerlo porque llevé un taller en tal lugar. Y cuando eres joven, o sea, ya chivolo, digamos, el ser atrevido y esto lo valoran, pero cuando ya empiezas a llegar a cierta edad que aún eres joven pero ya esperan más de ti, ahí sí ya es necesario que sepas hacer algo más que lanzarte a ver si te sale o no. Entonces, ahí dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no quedo? Y era porque no tenía nada extra y en uno de los castings una de las chicas que me hice muy amiga y siempre me llamaba me dijo, mira, tienes que regresar porque vas a entrar pero regresa haciendo algo más. Tócame el ukelele, cántame algo pero de verdad. O sea, regresa con un talento extra y ya estás. Me dijo, la actuación la tienes. Y dije, chuma. ¿Y el casting para qué era? Para actuar en una novela del 4. Que de hecho, logré hacerlo después con un personaje chiquitito de uno o dos capítulos. Pero no es lo mismo, pues. O sea, no es lo mismo tener un personaje que se quede constante y para eso hay que hacer algo más que solo actuar. Claro. Y hablando de vasitos, ¿cómo es que llegas a combate? De ese tema no voy a hablar. Bueno, como les decía, como solo actuaba y no hacía nada más, tuve que aplicar otras técnicas. No es mentira. Otras habilidades. Otras habilidades lingüísticas. No es mentira. No, a ver, ¿cómo llego? Combate llegó justo a la par en la que me lanzo para solamente milagros al casting. A la par, yo ahí en ese tiempo estaba estudiando en la Toulouse y un día estaba con mis amigos en el break así, ¡ay, coche tu madre! Estábamos en el break y de pronto llegan un grupo de tres personas con unos cartoncitos así colgados sus credenciales que eran de ATV y dicen como que estamos recolectando gente para un casting y a mí me interesó apenas los vi pero por hacérmela chévere decía oye, ¿ustedes se van a escribir? No, que no vamos a escribir decían todos y yo, ay, yo tampoco y me quedaba ahí pero entonces vamos a decir ¡Ay, Dios! Acá, acá mírame los ojos Esa es la oportunidad de contacto visual Yo, yo de contacto visual Entonces se muera que la gente se distrae y yo me abro al grupo y me acerco a uno de los chicos hola, ¿para qué? y me explican Ah, mira es para un programa nuevo que va a salir es un programa concurso donde con cursos haces competencias y ganas plata y yo que soy ultra competitiva dije me van a pagar por hacer lo que me gusta ganarle a la gente Entonces dije ¡Ah, qué chévere! ¿Cómo es? Me dijeron Mira, inscríbete acá y te vamos a llamar y yo ya y me, o sea puse todos mis datos y listo y de pronto un día me llaman y me dicen ¿Has pasado la primera fase del casting? que no sé qué y yo ¿Y cuándo hice mi casting? Y era que ellos recolectaban los datos de todos los que querían anotarse pero algunos les ponían el asterisco que era a esto se llamo Más o menos sacan los perfiles que necesitan y la vaina es que me llaman pucha fue muy gracioso me llaman para ir al casting inicial que era una cámara y eran siete personas como en una tribuna y la cámara como yo nunca había ido a un casting para tele digamos así no sabía bien cómo ir cuando fui a solamente Milagro fui así como que como cualquier día me bañé me cambié y fui entonces lo mismo fue yo estaba en la Toulouse en mi clase y así de pronto dije ya es la hora ya me quito a gente chapé mi micro con mi mochila mis converse y llegué al canal como que hola y entro y me castellan me hacen un montón de preguntas me hacen hacer estupidez y me dían que me encantaba hacer estupidez en ese momento era como que modela y yo ya yo no modelo pero suave le ataca suave le metía el chongo que eso era era experta entonces nada me fui y me llaman y me dicen oye pasaste increíble nos encantó ven al último casting entonces nuevamente hice lo mismo salí estaba en mi clase vi uy ya me tengo que ir chao gente chapé mi combi me fui llegué y me di un carazo con la realidad de la televisión encontré a muchas de las chicas que hoy en día están en los realities aún maquilladas pero así con base a kilos yo estaba salía del instituto yo de por sí al diario no me maquillo me maquillo cuando vengo acá porque bueno hay que hacer algo por la gente claro 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 si no en verdad a cara lavada diario ropa cómoda siempre igual siempre trato de estar como a mi estilo cómoda entonces fui como del instituto y encontré a las chicas súper maquilladas producidas peinadas y yo un poco más y me decían señorita un cafecito producción con mi polo así que decían la gresola la cosa es que ya nos sientan nos hablan y nos dicen hoy día van a competir y yo dije ya entonces nos traen la ropa puta madre perdón ups ay dios me traen la ropa y era a los hombres unos como capris y unos polos anchos y las mujeres eran unos politos manga corta pero o sea topsitos pegaditos y unos unas faldas short chiquititas con un short cachetero que se te salen las nalgas por atrás y yo vi esa vaina y dije mierda no me había depilado en las piernas me los estaba dejando para hacérmelos con cera y tenía los pelos así o sea era una cosa que y encima yo blanca el pelo negro es una jungla entonces yo vi la ropa y dije ahí ya encontraste ¿qué chucha voy a hacer? pero no preguntaste cómo es cómo llego no tenía idea de mi niche y nadie te dijo chicas pero si acaso esa es la cuál es tu talla para qué nada nada era como ah qué cagón esa también sí me imagino que pensaban pues que por lo mismo que me presenté con tanta soltura y tanta cancha habrán pensado a ti en experiencia porque yo para ser conchuda primerita o sea tú me llaman a donde me llamen y finjo que me sé todo y yo siempre supe cómo era la cosa pero por dentro estoy entonces bueno lo bueno y agradezco a la vida es que una de estas chicas ¿la puedo nombrar? todo es nada malo ¿no? Añarizaga llegó tarde ese día super tarde ah tardona tardona bueno todos ahí son tardones así que se tendría que nombrar a todos en una lista de tardones la cosa es que ahí sí hablo mal malditos la cosa es que no los quiero mucho sí pero no ya pasó cuando estábamos en el baño todas las chicas así ya como que cambiándose yo estaba puta madre ¿qué hago? y me veían las piernas no lo podía creer y Angie llega tarde y dice ay no lo puedo creer renegando que como llegó tarde no alcanzó ropa para ella y le dieron ropa de hombre no ese fue mi momento ah que buena le fuiste cambiazo y yo le dije te lo cambio o sea no te lo y todas me miraron como que el bicho raro ¿no? ¿qué le pasa? y yo te lo cambio por favor y me dijeron ¿en serio? qué linda ya pum leí lo mío me dio lo suyo feliz yo para los hombres era un chavito para mí era un pantalón buzo anchazo que me lo arrastraba en el piso mi polón y salí con eso competí y bueno pasé y ya para ser la más chiquita me gusta hablar mucho así que tienen que cortarme cortarme este pasé el casting de hecho me saqué la mugre llegué a mi casa con las rodillas reventadas tenía que ganar y todos eran unos mulones así yo dije no bueno mulones son ahora en esa época eran todos unas pilfarras antes de exacto bueno y la vaina es que me llaman y mi mamá para eso ya cuando me vio llegar a mi casa como moreteada con las rodillas abiertas me dijo es demasiado fuerte esto y yo le dije sí y aparte la ropa que me dieron inicialmente no me gusta y las chicas que vi me preocupa un poco que sea un programa de vedettes claro y es un poco el formato siempre que busca el peruano ¿no? sí siempre hay con su me asustó un poco eso y el pago inicial era de 500 dólares mensuales no ¿en serio? entonces dije pucha 500 dólares al mes para sacarme la miércoles en el cuerpo usar ropa con la que no me siento cómoda pero a mí aparte de tu sueldo mensual creo que te daban premios ¿no? claro pero hasta ese entonces era la información que yo tenía nada más entonces sentía que no valía la pena y ahí rechacé te juro que esa fue la primera vez en mi vida que tuve la experiencia así de sentirme un artista a lo Shakira porque a raíz de que dije que no pero valoraron tanto el personaje digamos que que yo representaba y que justo daba a la par con Yida que también es oh tombo y así como yo entonces tenías a todas ¡Woo! y a Yida y yo que era perfecto para ponernos en equipos distintos y que luchemos ¿no? éramos las más machonas digamos en términos ya más básicos y que ella también quedó y era perfecto o sea no había otro perfil que encaje con el de ella entonces uff me persiguieron no saben de qué manera se aparecía en el instituto al punto que yo llegaba encapuchada tal cual te estoquearon pero nadie me conocía ni mi mamá o sea los productores te estoquearon hasta que te consiguieron como quien dice no 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 o sea me conocieron como les dije sino que a raíz de que ya me conocen y les digo que no empezaron a hacerme persecución para que como sea firme y y pucha me cerré me cerré y así hasta que pasaron como uno o dos años que me cada que tenían casting de nuevo me llamaban ah si o si te tenían ahí en la mira siempre siempre sí valórame estoy acá sí por eso te digo fue chévere porque me sentí como bien dije ala me quieren pero a la vez decía pucha no a pesar de que ya había visto el programa dije no es de de deche en verdad era bravazo ya creo que era de maricona arrugaba a entrar ya decía ay no y lo veía tan fuerte que decía pucha no la hago fácil pero ya fui mamá la cagué no mentira entré ah te has entrado después de ser mamá sí ah man ya entré o sea ya tuve a Micaela empecé a tener problemas con su papá nos íbamos bien ahora increíble por favor no estoy hablando mal pero al inicio fue complicado terminar chivolos inmaduros entonces tuvimos algunas discusiones nos fuimos a juicio y ahí yo estaba entre pañales leche juicio abogado dije necesito plata ahora y a mí nunca me ha gustado el trabajo de oficina juicio chica se callaron a casar o solo por la sí pero sí pero no era juicio para divorciar nos hemos divorciado años después eso tomó más tiempo sino de régimen de visitas alimentos claro claro entonces como es la mente no yo pucha necesito trabajar y nunca me gustaron los horarios de oficina quería algo como rápido y plata fácil digamos necesito trabajar necesito trabajar veo el teléfono y me habían escrito una vez más y dije ya voy y me escriben acepto y me dicen bueno pero esta vez tienes que pasar un casting porque ya ha pasado un tiempo y tenemos que volver a verte ya mamá ya es diferente tu vibra puede se cambiar pueden cambiar y bueno fui y pasé el casting y ese mismo día me dijeron ya hoy día atrás al aire o sea no me dejaron ir porque sabían que no volvía y ya y ese día entré o sea digamos que ese casting fue protocolo nada más sí pero pero ya parece entonces el suelo ya había subido porque ya no puedes estar viendo ver con una hija igual al principio todos ganaban lo mismo conforme fue avanzando el programa la gente ya iba ganando al principio cuando recién entré eran ganaba 800 dólares mensuales yo ojo maña pero y de dónde salió esas sumas que salieron después o ya más hay muchas de las sumas que han lanzado que son falsas son falsas ahora sí la gente ha llegado a ganar bien porque igual yo fui escalando también y yo en ese momento entro y ya había gente que ya era conocida y ya ganaba mucho más me imagino yo por ejemplo mi proceso fue de 800 dólares a a 1200 después nos convirtieron a soles y igual lo máximo que gané yo fueron 10.500 soles mensuales o sea fui escalando y eso fue mi tope no llega pero ahí se dice que ganaba más hay gente que ganaba más que eso claro obvio 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 gente que se ha quedado de inicio a fin les deben haber reventado el bolsillo claro porque hay gente que lo han exprimido pero mal no quiero decir una pareja de América este al mango ya o sea ya se vienen en todos lados los brothers y creo que después allí también te ofrecieron estar en programas desde ATV en las mañanas en las tardes porque hay chicos de esos programas como esto es guerra o combate que después lo ves a poner televisión en la mañana después están en el mediodía y después están en la noche sí yo estuve un par de veces en Hola a Todos que era el programa de las mañanas en ese entonces igual no me gustaba mucho porque de hecho yo en combate renunciaba todo el tiempo o sea si yo no estuve constante ¿por qué? por ejemplo fueron como cinco o seis años entre que idas y venidas yo hubiera podido estar todo el tiempo de inicio a fin y nadie me iba a sacar porque hacía bien mi rol el tema es que ay yo peleaba mucho con mis valores mi forma de ser como que no él no encajaba en la huevada claro entonces igual en los programas a los que tenía oportunidad de entrar todo era dentro de una temática digamos que no iba mucho con lo que yo quería hacer entonces a cada rato decía no ya no aguanto esta mierda renuncio pero no sé qué o no me aparecía de pronto ya no llegaba el vivo ya no le sé ¿qué pasó? pero te contato de decir si faltas tres veces una movulta o algo ya eso es un tema bien gracioso porque yo al principio por ejemplo ustedes han visto soy súper puntual o sea a mí me citas a una hora y a esa hora en punto estoy en la puerta o antes esperando que sea la hora para tocar el timbre en el programa era lo mismo me citaban a una hora a esa hora estaba ahí o diez minutos antes pero me tocaba esperar tres horas cada que habíamos que hacer reportajes en la calle tres horas a la gente a veces ni llegaban entonces y los trataban como estrellas y a mí me regresaban a mi casa entonces llegó un momento en el que dije ah acá el truco es comportarte como un estúpido y te juro empecé a no llegar a llegar tarde a hacer lo que me daban la gana oye me subieron el sueldo me empezaron a tratar mejor me mandaban a recoger imagínate entonces no es mentira me acabo de dar cuenta que me escribió llegué a las diez en punto hasta hace como que pan no hay 59 me bajé el tac yo me mando a los lindas yo calculo el tiempo perfecto no está bien y a veces cerrar la televisión y creo que es el hecho de que cuando ellos sienten de que tú necesitas esto te pueden manejar se aprovechan pero si dices no y así pasó y mira renuncié las veces que me dio la gana y las veces que me dio la gana me llamaron y ya hasta que bueno el programa fue cerró que de hecho antes era el sueldo iba en aumento cuando ya el programa iba a morir fueron disminuyendo los sueldos por eso la gente se empezó a ir y desde cuando yo parece gente otra vez el momento de Estados Unidos en este programa cuando yo vivía fuera del país no solamente escuchaba combate y esto es guerra pero yo empecé a escucharlo por el hate que le empezó a caer a los programas a ti cuando te chapó el hate a ti te llegó a chapar el hate por estar en combate o nunca te sentiste a mí como Lisette Lanao a mí como yo como artista digamos nunca porque mi perfil no se prestaba para el hate de hecho siempre me pegué mucho a mi personalidad a mi esencia las veces que salía también era porque me daba cuenta que se me estaban pegando cosas del entorno que eso pasa la gente con la que te juntas suave suave mi álbum está que se tira toda la luz me siento que voy a la perra porque tengo cuatro perros y bueno la experiencia de la vida no es por mentira y bueno a mí personalmente no me cayó solamente una época no por el programa en sí sino porque me tocó enfrentarme de boca con Michelle y las Michi Lovers salieron a la defensa y me hateaban un poco pero en sí como que la gente de verdad haya tenido algo contra mí no para nada y ya después ya sales de combate cuando saliste fue difícil por el tema del suelo o sea diez mil y algo de suelo no es tan fácil decir ya no la hago ya ¿qué te impulsó? porque combate dejó de emitirse o porque tú te saliste no yo salía obvio por favor abandoné el barco no sí salía antes mucho antes en realidad de que ya dejé de estar uno porque ya lo que yo disfrutaba del programa era la competencia me encantaba competir o sea tocar la campana armar vasitos aguanta la respiración pero si este pobres huevas tenías que aguantar la respiración eso que la gente veía y los vasos se caían de la nada y decían pero qué imbécil cómo se le van a caer los vasitos ni eso saben hacer es porque uno llegaba agitado de estar en la competencia y llegas al final tienes que armar vasitos para ver quién gana y llegabas como que temblando o respirando y se te rompía todo entonces tenías que vaya es un buen dato porque uno dice a ver gente uno hace juegos de familia en reuniones o en jueves o en el colegio tú recordabas que era hueveo pero en realidad como tú lo cuentas es otra cosa o sea yo te digo anda trepe el árbol después bájalo escala las lianas sube y baja las escaleras ven ármate los vasitos a ver y aguántate la respiración llegas temblando no es tanto los nervios de armar vasitos es del ejercicio que acabas de hacer eran o sea por más que la gente diga esos son huevas eran competencias bravas no bravas bravas justo Polly que también estuvo en este programa ella también estuvo en combate o estuvo de regreso en combate en combate ella también cuenta huevón esto no es fácil no o sea es físico tienes que tener físico a Polly le costó un montón llegar a ser buena y se volvió buena cuando ya la gente era mala y lo digo con confianza porque Polly es mi amiga o sea es mi amiga yo ya quiero eso es que o sea valga nunca fue bueno entonces todos fueron malos no es que ya al final cuando ella ya estuvo buen tiempo ya había modelos más que competidoras digamos claro porque ella también cuenta en el podcast que acá está ojalá que lo ponga que acá está el episodio con Polly de que ella era una de las pocas de las chicas de que en entretiempo ella estudiaba claro porque ella también estudiaba para hacer impro actuación también estuvo con David Carrillo pues de hecho yo me meto con David Carrillo por ella y después me meto a Imaginero Colectivo por ella también man ya justo Jorge me pasó un clip que no lo había visto que lo vamos a ver acá ay por Dios copyright pero Shevchenko te noqueó ah sí acá hay una foto porque yo creo que eres una de las pocas este que chica que puede decir que tiene el honor de haber sido noqueada por una luchadora profesional de la MMA cuando uno es calidad lo ponen a a pensar ahora ya sí ya primero cuento una experiencia pero antes quiero saber si esta foto de acá fue por eso o no ah ya sí pero eso fue bastante exagerado muchas de las veces que pasaban accidentes a veces nos pedían exagerar un poquito para que la gente entienda el descanso médico y no lo tome como que te vas a pero esto fue por eso o fue en otra ocasión o no recuerdas no me acuerdo eso creo que fue cuando me di un latigazo en una ya ok entonces contemos perdón la de Shevchenko porque yo vi el video y me cago de risa con Valentina bueno Valentina para esto es un amor de gente y es la persona más femenina del mundo o sea es como que a la hora de pelear yo una vez la fui a ver pelear casi me muero o sea yo fui Valentina no vale 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 máxima porque ese año pero además era como que súper linda tierna amorosa entonces yo decía como esta huevona mecha no entiendo pa mierda me he noqueado hasta seguido me he noqueado pero todo se lleva desde el amor porque obviamente no lo hace con una mala intención claro el juego era bastante brusco evidentemente era mucho más fuerte que yo aparte que ya tiene pues técnica en los brazos para golpear experta en golpe y por eso todo bien pero a raíz de eso también como nos hicimos amigas me invitó a una de sus peleas y algunos del programa fuimos pucha madre fuimos a un sitio que era así como en un sótano donde hacen peleas de gallos con unas jaulas super underground así y son tribunas y los peleadores están como abajo entonces me tuve que zampar como que 11 mechas antes de que llegue la de ella que era la final peleaba con una brasilera de ella y bueno las mechas fueron fuertes y yo soy un poco sensible ante el dolor ajeno a mí sacame la mierda y sigo ahí parada recia pero le pegan a alguien puta madre me duele en el alma entonces yo veía lo mío no quería ver más ya que venga Valentina y yo no sé por qué me imaginaba Valentina como embujo de nuevo te juro agarradita de pelo las mechas duraban unos minutos su buen tiempito llegó Valentina no duró ni un minuto la mecha voy a ver si la encuentro y se la paso no duró ni un fucking minuto y le reventó la cara a la pobre mujer o sea entró Valentina y yo la veía con una cara con la vaina que le ponen en la boca y la otra chica con sus treas y yo dije ¿qué es esto? y en eso ya la cuenta suá Valentina agarra mete un cohete se da un giro patada la tipa en el piso con el ojo reventado sangrando y ganó te juro fue así y ganó y yo llorando viendo por la pobre mujer desde ahí ya Valentina ¿qué tal? de lejito hay cosas de que lo que hace como un paratesis de que a veces uno paga hace Pepe pervió para ver las peleas y duró un minuto y yo puta he gastado 40 dólares para que duró un minuto yo nunca más volví a ver una pelea porque traumada, curada quedé de ese día te juro y Valentina es campeón mundial no, claro sí, pero yo le paré el macho ahí en el juego si me noqueó me dejé también dijeron desplomada el manager me dijo déjate noquear porque hay que dejarla yo ya tranqui no le voy a hacer daño pero el golpe que te da ella fue con con esas cosas pero fue sentiste la fuerza porque obviamente se ve como que fue pam pero en realidad sí fue un golpe sí, fue un golpe fuerte igual le metí su exagerada para que no me vuelvan a pegar o sea, porque si no me paraban de no me volvían a pegar y ahí sí dormida como futbolista no, ahí como Neymar como Neymar pero sí estaba un poco mareada de hecho fue fuerte pero bueno lo que me dio a ver este video es que todo el mundo llama a Clínica La Luz y nunca llegaron eso siempre ha pasado en el programa siempre o sea, de hecho una vez me disloqué el codo pero en otro programa fue en Titanes que era en Latina y también en unas jaulas nos hacían mecharnos y bueno las chicas todas eran mucho más gruesas que yo yo podía ser muy ágil pero no tanto así como que pesada fortachona entonces en temas de agarrarnos en el piso a veces me ganaban por peso y alguna vez estaba con Vania abludado que sabemos tiene tremendo y ella me dobla el brazo y se siente en mi brazo y se me disloca el codo y se me regresa al lugar y yo como que y ahí me sacan del estudio y la gente gritando y no querían parar hasta que se dan cuenta y ya se revisan las imágenes me disloca el codo y se regresa al sitio y ya y me sientan en un costo y me dicen espérate porque la ambulancia solo viene una vez vamos a esperar si más gente se lesiona durante el programa y como era un programa grabado ni siquiera en vivo que bueno sabes que va a durar dos horas no sé por qué los programas en vivo son así grabas pum pam todo sale al toque pero cuando es un programa que se supone que es en vivo pero lo hacen grabado carajo son como seis horas de grabación sí creo que es para cuidar bien o sea no quieren arrepentirse de cosas bueno fuera que sea para volver a grabar no hacen lo mismo pero más lento ponen la cámara te llaman y bueno yo ya llevo pasó como una hora y dije estaba llorando por favor y ya dijeron ya mándenla mándenla y me mandaron a la clínica una pregunta hablando de de otros realities donde has estado si no me equivoco en uno de esos realities sacaré el pícaro ya pregunta agrano ay no por favor debí de tensionar eso cuando me dijeron de qué no quieres hablar tranqui pregúntame lo que quieras qué fue con esa experiencia qué fue no grande grande no en realidad fue medio armado varias de las cosas que he hecho en tele relacionadas a romances han sido armadas y lo más gracioso es que yo no me arrepiento de nada en mi vida más que los armanis que he tenido en los realities nunca me presté para vainas armadas un par de veces sí y no sé bueno lo voy a decir ya no creo que lo vean pero con cada imbécil que puta madre elegí por lo menos yo dije oye con este no yo ya hubiera un huevona uno de esos fue y de verdad no sé si puedo contar esto porque es un poco fuerte pero me quedo en show si quieres saber si quieres saber qué pasado vayan a premium a casa de esta ya activada tengo una pregunta ahorita que nos acabas de confesar que hacen cierto pacto para las votaciones y eliminar a un participante ¿en todos hacen lo mismo? sí siempre nos ponemos de acuerdo y uno ya sabe en quién se va a ir ya te das cuenta porque ya la gente viene y te dice todo bien tranqui entonces tú dices oídame hoy ¿no saben quién se va a ir? entre nosotros sí pero el que se va a ir ya sabe que él se va a ir sospechas siempre tienes la esperanza de que no seas tú a quien vayan a votar porque son hipócritas de acercarse y decirle no pero es igual en todo reality tienes que sacar a alguien tienes que sacar a alguien en todo reality y tienes que decir puta sí para la casa es tu chamba y es cuidar también tu personaje porque tú no puedes ser frío si se está yendo alguien cercano a ti porque la gente te va a hacer mierda y va a decir oye y qué maldito no se iba a que votar por él y aparte tienes que estar en modo televisión pues exacto como si fuera una novela la risa me da es que siempre hacen que siguen iguales y al final uno tiene que decidir ajá claro sería más divertido que todos voten a por uno y el otro eso pasó una vez y le pusieron una multaza el canal entró en juicio y todo porque con el canal 9 en combate había una chica que se llamaba Carolina no recuerdo su apellido una chica mira como ser humano hermosa ya una ternura me da huevona así pero linda pues pero era un cero a la izquierda y en esa época la competencia era fuerte y en verdad nos tomábamos en serio la camiseta o sea en algún momento si existió un rojo un verde de mierda tenemos que ganar la hueva te escucho o sea si era real había conflicto real por las ganas de ganar habían premios enormes y llega esta chica que nadie entendía porque había pasado que no ataba ni ensataba que no le salía ninguna prueba entonces ninguna competencia entonces llega el momento de toca votación y producción no quería que la saquemos pero nosotros dijimos o sea ningún equipo la quiere pero ella por ella ustedes perdían competencia claro pues porque en la competencia grupal estamos ya ganando y de pronto entra ella y nos ganan con una ventaja así de 5 horas es un poco más y tenemos que hacer tres programas más para que termine de competir entonces llega la hora de votación y todos dijimos no se vaya y no me acuerdo con quien estaba al lado y todos nos pusimos atrás de ahí pero eso nos decía pero no se sabe enseñar nos cagamos en la noticia friazos friazos atrás del otro para que ella se vaya y nadie votó por ella en un momento a mí me dio pena cuando nos pusimos de acuerdo y dije aunque sea unos cuantos y yo quería pero me acuerdo que Pantera vino y me dijo oye tú te pones con ella no sé qué no sé qué me dijo yo con qué tú marear yo a Pantera lo adoro mi chocolatito siempre le he dicho nos llevamos increíbles pero esa amenaza que me dio oye que mierda ya no no me pongo todo dentro del chongo y este y ya y su mamá si no me equivoco o ella misma ponen una denuncia al canal por bullying y que eso no se hace porque finalmente pues el canal debió medir un poco la situación pero se deprimió y todo claro tú dices que es sensible pero imagínate que te hagan algo así a nivel nacional pero aponte que ella tuvo buena expresión en el colegio y tenía bullying y se va a la televisión abierta y entonces tú no sabes qué le pasa en su vida pasada pero fue bancante en televisión qué seguridades tiene y aparte el tema de estar en televisión qué mala eres soy una mierda lo acepto lo volverías a la mañana pero si estar en tele no es fácil gente es difícil lidiar con la presión mediática la presión de la gente sentir que todo el mundo se siente con la potestad tú cambiaste o sea tu estilo de vida cambió literalmente cuando entraste a combate claro me volví famosa no sí igual a veces uno dejé de tomar micro ya no podía claro tenía acosadores claro yo iba en combi al principio del canal feliz y muy aparte de eso creo que a veces uno dice pucha me acuerdo los clásicos memes que salían yo con dos doctorados y no gano ni siquiera 10 mil soles como ellos mano ahí está bien pues ya tú estudias pero toda la presión que ustedes sentían también creo que es justificable alguien cuando mi hermana trabaja haciendo contratos que son muy y hay mucha presión su sueldo vale por la presión no tanto por el conocimiento sino también por toda la presión que llevas además yo te digo una cosa tengas la profesión que tengas por ejemplo seas abogada o doctor si te conoce todo el Perú vas a ganar un culo de plata si solo te conocen tus cinco pacientes no pues entonces no te compares con una persona que sale en tele que la conoce todo el Perú es diferente ahora si bien es cierto si acá es muy fácil entrar a televisión y es muy fácil ser artista o sea que te nombren artista en Perú es muy fácil pisas el set y eres artista hoy tenemos el artista no sé cuantitos ¿quién es? alguien que se mechó con X y a raíz de eso se hizo famoso claro eso es lo que con lo que no estoy de acuerdo pero con los sueldos no porque si hay una chamba detrás bien fuerte con la que hay que lidiar que es pendejaza claro entonces bueno ya y sales de combate y ¿cuándo es la radio? estando en combate yo me hice muy amiga del jefe el que era la voz Luis Enrique me hice muy amiga yo tenía dos semanas en combate y me hice muy amiga no me tiraste no pero me hice pata porque siempre he sido como que me hice amiga de todo el mundo desde el personal de limpieza hasta el productor general me gustaba más rodearme con la gente del detrás que del frente y este porque por atrás es mejor recordamos que dices en el programa de normaleando que vayan a verlo si y tu cara fue como que puta creo que dije algo malo el primer programa tiene que ver bueno y la cosa es que él me dice rata y me decían rata nunca entendí por qué mentira me decían rata ratita mira me han llamado de onda cero y están buscando a alguien para la locución y te han puesto el ojo quieres ir tienes experiencia en locución esto y yo si ya o sea no pero ya y me dijo ya tú anda nomás y me aconsejó un poco de cuánto cobrar y qué sé yo entonces pasó mi número me llaman y me dicen que vaya para que me conozcan entonces fui y me entrevista el que después fue mi jefe Richie Richard Calero un beso para ti lo máximo ese huevón bueno perdón ahora sí puedo ahora sí puedo lo máximo y la cosa es que bueno fui y como les dije siempre he sido bien conchuda entonces me dicen ya hablamos un poquito nos llevamos bien y me dicen ya queremos hacer una prueba cuándo te gustaría venir para que más o menos vayas escuchando la radio y sobre eso y dije no hoy mismo ahorita sí hoy mismo hoy mismo ya me metieron a la cabina y nos dicen ya vas a hacer de cuenta que vas a empezar un programa entonces en 3 2 1 10 de la mañana con 10 minutos seguimos aquí en Onda Cero te activa hoy tenemos un programa super ya empecé ¿no? fluidazo fluidazo y como que ya a ver a ver ahora haz como que estás leyendo cosas del público y ya pum como soy creativa y aparte pendeja antes de ir también había chequeado un poco la página sabía más o menos lo que la gente el pollo sabía más o menos lo que la gente te comenta y ya pues arranqué igual bueno acá tenemos a rucheta rupicaigua que dice saludos para mi mamá que está cocinando un rico arroz con pollo y la fluí y me dijeron ya les encantó me dijeron ¿cuándo quieres empezar? cuando quieran ya mañana ya primero empecé en el programa bueno ahí cae gente porque había un programa que manejaban Anthony Chávez y este Julio ay me olvidé Julio Díaz eran dupla y cuando yo entro a Julio lo mandan a otro programa y me meten con Anthony entonces me metí a ese programa que no me acuerdo cómo se llamaba y el horario uy no me acuerdo pero en las mañanas era no muy temprano en las mañanas tipo tres de la tarde en las mañanas y estuve con él unos mesecitos como para agarrar más cancha y de ahí ya me lanzan a un programa sola que ese si era de once a una se llamaba tenía que ser Lizette y ya ahí entrevistaba a la gente pero tienes un programa propio claro obvio y ahí se dejó ¿cuánto tiempo se hizo en la radio? un año ah un año no eso sí un mes antes de cumplir el año para variar no me caracteriza para nada renuncié pero en ese momento fue porque ya tenía demasiada chamba entre el combate y la radio y yo siempre me he hecho cargo de mi hija nunca he tenido nana entonces llegó un momento en el que me empecé a cuestionar sobre cuánto tiempo le estaba dedicando a mi hija y aparte tenía el fin de semana de juerga no entiendo había que equiparar claro eso no puede hacer entonces dije tengo que dejar uno de los dos y la radio me pagaba bien pero combate me pagaba mejor claro y como aún estaba en juicio y esto dije no sabes me quedo con el programa de tele pensando que viéndole más futuro hoy en día digo puta debí dejar el programa y quedarme en la radio porque amaba pero ya fueron decisiones que tomé en ese momento y así es como dejo la radio y ya pues no pero igual también hay prioridades que como te sientes tú en ese momento tu situación era más gastos obviamente desde la edición ganas mucho mejor que en la radio la radio es más feeling la mayoría por no decir el 90% de la gente que he conocido por la radio dicen esto hago porque me gusta demasiado y están ahí muy pocos y ya ganan bastante en la radio que son unos como no sé que son los chicos reality la gente que tiene años ahí claro entonces pero los demás están ahí como que es una fase pero ya no la radio yo creo eso no sé si estoy hasta las huevas pero creo que la radio ya no es un medio para saltar como que al medio porque la radio la gente te escucha pero no es tan mediático como la televisión pues obviamente totalmente o con internet ahora o con internet ahora sí ahora las plataformas virtuales son las que van a son el futuro prácticamente la tele cada vez está así como los chicos pichicateros así tenemos a la tele y ahora justo quería hablar contigo de un tema así súper rápido que es el día que grabamos marmoleando fue la primera vez que comí un menú vegano yo también rico papi y yo dije me dijeron ¿qué quieres comer? lo hemos saltado yo ya lo hemos saltado y después me encuentro con una carne blanca así dije y ya me di cuenta de que era vegano y te pregunté ¿dónde era esto? me dijiste que tú eres vegana ¿cuánto tiempo eres vegana? vegana hace 3 años y 8 meses justo ayer saqué la cuenta porque alguien me lo preguntó como con exactitud bueno ya para cuando suelten el programa hace 4 años no es mentira pero bueno menos de 4 años y sin comer carne este pollo y todo y esas cosas ya como 5 años más o menos ¿y cómo así llegas a esa decisión para dejar de comer carne? porque no sé tú antes de ser vegetariana o vegana ¿eras mucho de comer carne o era como algo que no te gustaba mucho? carne no tanto siempre me ha caído un poco pesada pero sí full pollo o sea el pollo era mi mejor amigo de verdad me encantaba el pollo y era todos los días pollo y pollo 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 y de pronto ¿qué pasa? yo era rescatista bueno soy pero ahora soy más de recolectar dinero antes era rescatista de cancha o sea iba llevaba perros a mi casa todo el tiempo armaba campañas de vacunación de parasitación y estaba como ahí metidaza en un albergue que hasta el día había pollo entonces un día llego como que de una campaña súper profunda digamos de ayudar a varios perritos gatitos y estaba en mi casa y me había pedido un pollo a la brasa lo estaba comiendo y por primera vez en mi vida dejé de ver al pollo como comida porque uno te cierra en el plato y tú ves comida no es un animal pero de pronto vi un animal y veía la alita y la piernecita y decía me dio una sensación horrible dije qué hipócrita me sentí ¿qué está pasando? como que vengo de salvar a estos animales y me estoy comiendo a este ¿por qué? como que no le encontré la lógica y ahí me entró el bichito entonces compartí este sentimiento con gente de mi entorno y nadie me entendía me decía a los animales pero nunca tanto o sea qué vas a comer y yo es que no sé y no conocía yo lo que era el veganismo entonces ahí empieza un poco mi curiosidad o mi sentir sobre que algo no estaba bien en mi alimentación entonces decidí como dejar de comer carne pollo jamonadas embutidos estas cosas y me volví vegetariana pero una vegetariana que comía pescado que es lo regular que uno hace siempre creo suele pasar lo común lo común creo que yo entonces cuando me vuelvo vegetariana bueno pesetariana es el término correcto ahora lo sé empiezo a conocer gente que también se alimentaba así y me preguntaban cuando vean que yo no comía carne oye que eres vegetariana no no o sea me alimento como un vegetariano pero como pescado y ahí me dicen ah eso se llama pesetariano pesetariano y ahí hay mil términos ovo lácteo pesetariano ovo lácteo vegetariano o sea hay millones ya entonces de hecho el término correcto para la dieta que lleva un vegano es vegetariano estricto o sea vegano es la postura ética pero la alimentación es vegetariano estricto y ya y ahí me empiezo a conectar con gente así que entendía un poco mi punto y encuentro esto del veganismo lo que significaba me invitan a ver un documental y en este documental me muestran el paso a paso de lo que vive cada animal antes de convertirse en ropa en pestañas en comida y dije llorando nunca más y ahí resolví todas mis dudas en este documental pregunté por ejemplo mi novio en esa época quería subir de peso y yo pero los vegetariano siempre son los veganos suelen ser gente delgada y me dijeron no y los que hablaban eran gente así gordita entonces me dijeron como que soy vegano hace 10 años y me estás preguntando y yo como que entonces rompí algunos mitos como que es caro que nada que ver puedes comprar tus cosas en el mercado y ese menú que estaba buenazo y la calidad era súper dos arriba y estaba 15 soles me dijiste que estaba ese menú desde 13 hasta 15 claro y súper contundente no sentí para nada la falta de carne es más el tofu hay ya comidas vegetarianas o veganas que tienen todo el sabor no sé no sé si es muy choquino la carne servía a carne alucina sí tal cual es que los condimentos son los mismos lo que te da la carne animal digamos es la textura que sí es un poco distinta a la de la carne vegetal pero el sabor viene a ser el mismo porque los insumos con los que se condimenta es lo mismo claro y tu hijita también es vegetariana oye si le das un poco de carne en mi casa come como vegetariano estricto pero en casa de su papá come como omnívoro que el omnívoro viene a ser ustedes por ejemplo que comes comida proveniente y a ti te molesta eso de que tu hija come de vez en cuando carne sí me gustaría más que lleve una dieta 100% vegetariana estricta porque considero que es mucho más saludable y aporta muchas más vitaminas para su crecimiento pero su papá está en contra ni siquiera es que no le guste está en contra es como una decisión que va a tener que tomar ella más adelante sí cuando hace ella ya adolescente creo que uno ya dice toma su decisión es poco más como ella siempre hace todo lo que yo hago al principio ella quería y debatía con la gente sobre veganismo un piojito era hermoso pero tenía conflictos con su papá y a veces regresaba llorando porque la obligaban a comer pollo y yo le expliqué que ahorita le corresponde hacer lo que sus papás digan y sus papás le van a decir que haga lo que ellos consideran mejor para ella no es que él sea malo porque ella me decía es malo que mató el pollito y le decían no es malo él está haciendo lo que considera mejor para ti entonces en este momento toca obedecer a ambos y conforme vayas creciendo te verás pudiendo tomar tus propias decisiones ahora hacemos lo mejor lo que creemos que es mejor para ti y ya entonces ahí ella fue comete tu pollo no me parece gracioso ahí ya se relajó pero qué buena manera de llevarlo la verdad o sea sí es chévere porque yo me imaginaba que tú te me echabas con un papá y dices no no pero qué pasa y qué yo respeto me encantaría que todos seamos veganos pero entiendo que no se puede pero tú no eres esas personas que te lanzan el veganismo en la cara imponer no es la manera pienso que educar así que edúcate no mentira no sé creo yo siento que hay personas que exageran con lo del veganismo no por el hecho de su alimentación sino que llegan a algún lado hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿no? claro sí como en toda lucha son muy intensos algunos en toda lucha pasa hay diferentes personas diferentes formas de llevarla entonces es válido también ¿no? sí está bien y tú te has convertido como quien dice en un influencer creo que ha tenido por el veganismo sí soy activista vegana y uso mis redes para transmitir sobre veganismo ¿y eso desde cuándo o tú como mismo usaste tus redes o como dice el poder de tus seguidores para empezar con eso o alguien te instito a hacer hoy deberías no yo yo nació por cuenta propia desde que me vuelvo vegana y me doy cuenta que había más gente que pensaba como yo y que no era de intensa realmente o de loca sino que en verdad es un sentimiento que tiene validez ahí dije siempre o sea yo ya venía de un tiempo atrás viendo o sea mirando mis redes y diciendo qué estupideces estás haciendo acá ¿no? como que mi contenido era entretenido divertido muchas veces pero no tenía un propósito realmente era un influencer más entonces yo venía buscando como que el propósito el ¿qué quiero? ¿realmente qué comparto? aparte de que la gente me mire y se ríe ¿qué aprende conmigo? claro y ahí viene la diferencia de ser un creador de contenido y un influencer o un influenciador o alguien que influye a la gente porque si creas influir tienes que saber lo que hablas claro y tener un propósito tal cual un mensaje bien dado pues ¿no? exacto entonces ahí dije es perfecto esto realmente me mueve me apasiona no le encuentro el sentido a mis redes por aquí es y ahí empiezo como que le doy ese giro y a raíz de eso me va mucho mejor con las redes y yo hago un consejo para alguien que de verdad ha pensado en el veganismo o ser vegetariano estricto este algo porque mucha gente tiene miedo de decir no las carnes tienen nutrientes te puedes enfermar justo te conté ese día en la grabación de que la influencer se llama Giovanna no me acuerdo el nombre que ella hacía libros y era como que el veganismo hay que ser vegana vegetariana y al final ella en un video se le ve que está comiendo un pescadazo enorme y su libro se fue ya le mandé la moto claro y al final sus seguidores le metieron la cancelaron por todos lados a la chica obvio pierdes toda credibilidad y ella dice que al final el doctor le dijo por tu dieta que llevas necesitas carne de vez en cuando entonces que tan cierto es o sea si es necesario a veces comer carne o algo que vas a aconsejar todo lo que necesitas para alimentarte lo encuentras de origen vegetal la única vitamina con la que tienes que suplementarte es la B12 sí o sí que de hecho hoy en día por el nivel de estrés que todos llevamos y la cantidad de problemas de salud mental que existen ya la B12 no solo se recomienda para personas que llevan una dieta vegetariana sino para todas las personas en general porque la vitamina B te ayuda con el sistema nervioso con el cerebro el funcionamiento correcto de tu cerebro entonces para todos es recomendable suplementarse con B12 además que el exceso de B12 ponte que tu B12 está perfecta y tú tomas B12 todos los días igual el exceso se bota por la orina no es como otras vitaminas que si las tienes en exceso te pueden generar algunas complicaciones esta no ¿y el B12 son pastillas? sí son pastillitas que hay chupables te chupo todo te las pones debajo de la ruta tengo 10 cajas en mi casa te chupo todo el B12 perfecto chupada de B12 te la pones dicen que sí no me entiendes este mi novio es verano ahí ya tengo harta B12 a la vena hay pastillitas que te las pones te las pones debajo de la lengua se derriten y ya está otras que se toman otras que son inyectables que te duran como 3 meses esas son las que mi esposa me llevó a hacer yoga y el instructor él se inyectaba creo que lo comentó que ahí él se inyectaba B12 y eso es muy caro o sea porque mucha gente dice que ser vegano como dices tú que no es tan caro pero el B12 es caro esas pastillas inyectables no para nada un frasquito de los que me duran como 3 meses me cuesta 100 soles es el único gasto digamos de ahí la comida son 30 soles mensuales como quien dice y ese es el que yo tomo porque hay diferentes marcas como te digo el inyectable ya depende de uno para toda la vida hay que investigar hay que leer y hay que buscar lo que a uno más le acomode entonces a mí ese me viene bien pero hay de todo tipo no es caro para nada y como te digo te ayuda muchísimo al sistema nervioso al funcionamiento correcto de tu cerebro entonces es una inversión que vale la pena o sea siempre voy a decir ya pongamos que son 30 soles mensuales en tu B12 ¿cuánto te gastas mensualmente en juergas en chupar en cigarros entonces al final o sea claro si quieres gastar acá pero no en algo que realmente beneficie a tu salud entonces ¿no? ¿cómo te quedó el ojo? no, no me quedo sorprendido así bueno gracias por estar con nosotros ha sido muy divertido la verdad se ha pasado súper rápido llevamos más de una hora Lucina sí, me di cuenta la verdad bueno gente gracias por estar con nosotros en este episodio con Lisette bueno acá por ejemplo como siempre están las redes de está de más Jorge Arza Alex Fuera de Mick o Friday Mike y tus redes la Nao Lizette ok están en todas las plataformas bueno está de más está en Facebook en YouTube la Nao Lizette en Instagram y Marmoleando Show ahora también ¡eso! ¡Bravo! vaya a ver el episodio es un programa es un nuevo proyecto que está trabajando ya con Katia Reyes así que está muy baja y bueno casi la caga casi la caga descontratada despedido descontratado descontratado dame mi D12 por favor bueno gente con eso nos despedimos ya saben que acá está el QR de Yapi de Please si quieren apoyar este proyecto o abajo está el corazoncito con la monedita todo lo que ya peden hoy día mitad a mitad no se apena así que con eso nos despedimos gente gracias y nos vemos en Premium que hay cositas ahí si es que está activado acá el Premium porque no tiene que estar pues si no ¿para qué ha venido? y ahora no traigo la primicia calientita bueno acá está el Premium ya está está tres solos nomás tres loquitas nomás es mensual apoyen este proyecto para que siga para que tengamos nuevos tachilleros como Lisset y con eso nos vamos nos vamos a ver nos vemos tachilleros volvemos